¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? En este video voy a programar los samples que hice ayer de la DW Los voy a programar en mi Roland SPDS-X, así es que, pues quédense ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos Ayer, como no sé si se acuerdan, los que ya vieron el video anterior Programé los samples de la DW, de mi batería Ya los hice en formato WAVE Y ahora lo que quiero hacer es transportarlos a mi Roland SPDS-X Para ver que tal funciona Ahorita ya tengo mi setup aquí listo Pues aquí en el estudio, como voy a programar la máquina Entonces, quiero mostrarles más o menos como lo hago Porque he visto, bueno, me han mandado algunas preguntas De que, como es que lo programo los samples en la Roland SPDS-X Usualmente cuando compran la Roland SPDS-X viene un disco Un CD, donde viene el programa Que ustedes lo instalan en su computadora Y de esa manera abren el programa Y les da los cuadritos como está básicamente formada la Roland SPDS-X Que viene siendo los 9 pads Entonces ustedes van a escoger los pads donde quieran poner cada sonido Ahorita les voy a mostrar como lo hago yo Vamos a ir a la computadora Les voy a mostrar como está formado el cuadrito ese que les digo Del programa para que vayan checando Ok, vamos a la computadora Ok, en la computadora pues me viene saliendo este cuadrito Que está aquí Hagan de cuenta que este Aquí donde, miran esto En mi computadora sale este, esta Esta figura de la aplicación Entonces yo le hago doble clic Y por supuesto se abre esta pantallita Donde está los cuadros estos De la, de la máquina De la Roland SPDS-X Lo que está formando la máquina aquí Adentro de la computadora Entonces yo puedo elegir por ejemplo El folder que tengo ya aquí preparado Este, ya elijo los sonidos que quiero Este, programar Por ejemplo, si quiero poner el kick El kick, este kick Lo único que voy a hacer es este Agarrar este audio Que está aquí Y lo voy a transferir aquí A donde dice Main O sub O sea Cuando ustedes conectan este Ponen el El sonido aquí donde dice sub Eso significa que ustedes pueden sacar El, 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 el bombo o el kick El bombo o el kick, perdón Por separado En otro canal Y así lo cualizan ustedes a su gusto Si lo ponen aquí en el main Pues va a salir Obviamente por la salida Este, la salida pues que Donde salen todos los tambores Todos los sonidos Al mismo tiempo Entonces aquí te da la opción De sacarlo por el subgrupo Que tiene atrás la A ese PDCX Ok Entonces de esa manera es como Este, yo voy a escoger los sonidos En esta ocasión pues voy a escoger los sonidos Que Que ayer se amplía De mi DW Entonces voy a escoger ahorita Voy a poner Uno, dos, tres tambores Y voy a poner este La tarola Y por supuesto voy a poner unos platillos Aquí arriba Y ahorita ya vamos a la maquina Para ver como va a sonar Ok Entonces voy a escoger los sonidos Ahorita ya puse el pedal aquí El kick Lo voy a poner aquí Donde dice En el main Mientras Para Para calar los sonidos Después lo puedo cambiar Y ahorita voy a escoger ahora Los toms Lo voy a escoger con reverb Porque A mi me gusta pues como quedaron con reverb Entonces este es el tom uno Y lo voy a poner aquí en el main Uno El tom dos Vamos a buscar el tom dos Donde está Aquí está El que tiene reverb Ya lo cambio acá Al otro lado El tom tres Lo cambio El que tiene reverb Y lo pongo aquí Al tres Ok Ahora voy a buscar mi tarola Donde tengo la tarola Acá está la tarola con reverb Y esto lo voy a poner Digamos Aquí Aquí Y voy a poner unos hi-hats Un hi-hat cerrado Que está aquí Este lo voy a poner aquí mero Un hi-hat abierto Este lo voy a poner Aquí Aquí Y después Pues voy a poner los platillos aquí Voy a poner el El crash Uno Lo voy a poner aquí Acá al otro lado Y lo voy a poner el crash Dos Que viene haciendo acá Lo voy a poner aquí Y luego voy a poner aquí Un ride El ride Que había hecho también Donde está Aquí está Voy a poner el tres El dos Lo voy a poner aquí Ok Karen no se pasó Lo agarro otra vez Lo voy a poner aquí Y de esa manera Es como configuro Pues este Ya Mi máquina Entonces Si venemos aquí Hagan de cuenta Que aquí ya está la tarola Los contratiempos Los tambores Y los platillos Por supuesto En el kick El pedal ya está listo Entonces Ok como ven Pues ya Ya voy a calar la máquina Lo único que tengo que hacer Ahora es desconectar El USB O sea Tienen que conectar La Roland SPS-X Por medio del USB Para que puedan abrir El programa Ya en la En la computadora Y puedan escoger Los sonidos que quieran Entonces También lo pueden hacer Por USB La pueden Este Escoger Nada más que es un poquito Más tardado Porque tienen que escoger Los sonidos Buscar los sonidos Y por la computadora Pues es un poquito Más fácil Porque ya Eligen los sonidos Y los van aventando Como les dije Entonces Ahorita voy a A calar ahora Los sonidos A ver si ya Están en la máquina Y vemos si Funcionó esto Que estamos haciendo Ok Pues ya ahora Si transferimos Todo lo que es La DW La batería Que sampleamos ayer Para los que no han visto Ese video Pues los invito A que lo vean Lo subí ayer Este Voy a dejar el link Aquí abajito De este video En la descripción De este video Para que vayan a ver El video Si no lo han visto Para que vean Como creamos Los samples De la DW De la batería acústica Que acabamos de adquirir Y ahora Los transferimos Todos esos tambores El pedal Los platillos Lo transferimos Aquí a la Rola en el CPDCX Y pues vamos a escuchar A ver como se oye Ya los platillos Los tambores Y la tarola Este Con los contratiempos A ver que tal Agarra el sonido Ok Incluso los platillos Incluso los platillos Los contratiempos Me gusta Como se oyen Sigue muy clarito Sigue muy crispy No sé si se oye No sé si se alcanza Me gusta Me gusta Me gusta como suena Si a ustedes les gusta Este Pues ya pueden ordenar Estos samples También ya vienen Incluidos en la librería De más de 200 samples Vienen Por ejemplo Estos que ya vienen Ecualizados Pues listos Para ponerlos En la Rola en el CPDCX Y por supuesto Vienen los que no están Ecualizados Por si los prefieren Usar así Y los que Vienen también Los que vienen Sin rever También Vienen ecualizados Pero sin rever Vienen ecualizados Con rever Y vienen sin ecualizar Natural Así como los grabados De la batería También vienen de esa forma Para que Puedan escoger ahí El que más les guste Ok Pues ahí está este video Ojalá les haya gustado Este Si les gustó Denle manita arriba Suscríbanse a mi canal Hay que llegar A los 10 mil suscriptores Lo más pronto posible Ya cuando lleguemos A los 10 mil suscriptores Por ahí voy a regalar Un paquete de samples Y que van a incluir También estos Ojalá es que Suscribirse Compartir el video Dejen comentarios Que más les gustaría ver No sé si ven Aquí tengo la La Roland SP Perdón La Roland SP de 30 Que estaba programando Otro kit Entonces En este kit Que programé Viene Es un Especialmente Para el El kit de brindis Entonces Vienen los cuatro Tambores acústicos Y los cuatro Tambores Este Electrónicos Que ya van incluidos También en el paquete De presets Que tengo También a la venta Para los que Los quieran ordenar También viene Este kit de brindis Para los bateristas Ok Entonces Pues si Como les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos En el próximo video Muchas gracias Bye No se les olvide De seguirme En mis redes sociales Facebook Arreglos de Poca M Instagram Arreglos de Poca M Y aquí Suscribanse Bye